¿Cómo están? Buenas, bienvenidos. Dije que iba a venir a grabar La Quinta Vergara y, bueno, estoy acá. No estoy solo. Me viene a acompañar la Evita Tarot, nuestra gran amiga. Para las que no la conozcan, la vamos a pasar a conocer un poquito más el día de hoy. Estoy en La Quinta Vergara, esto es el acceso principal. Hay una feria que se estaba empezando a ocupar este hall de acceso como feria para emprendedor y eso. Yo participé acá de una competencia de asadores. De asadores, sí, me acuerdo. Y estuvo muy entretenido eso y vino mucha gente. Vamos a recorrer La Quinta Vergara, vamos a mostrar todos sus historias, vamos a mostrar algunos seguidillos sobre la historia del parque y vamos a ir a la Palacio de Corte Veneciano, el Palacio de Villas Artes de La Quinta Vergara. Vamos a ir al escenario, vamos a volar, vamos a mostrar unos lugares que tampoco realmente la gente conoce. De eso se trata este recorrido. Bienvenidos a La Quinta Vergara. Uno pasa a nivel paja. Aquí están todas las palmeras, están como torcidas y eso es por el viento. Eva, a ver, te voy a contar una cosa. Tú viste que acaba de mostrar un letrero que estaba ahí. Sí. Y que dice de dónde está la palmera. Exacto. Resulta que esto era la casa de Los Vergara. Y esto era el jardín de Los Vergara. Voy a explicar ahí en off todo el árbol genealógico, de quién llegó, de quién es hijo, con quién. Bueno, uno de los... Explícanos. Sí, lo vamos a explicar en off. Uno de los hijos de la señora Mercedes Álvarez, si no me equivoco. Mercedes, bueno, vamos a corregir ahí el dato. Era un dandy, se dedicaba a agarrar, tenía muchas lucas, agarraba sus barcos y se iba a recorrer el mundo. Estaba un año, dos años, tres años dando una vuelta por el mundo. Los viajes eran altos más lentos antes. Claro. Y después volvía y le traía de regalo a su madre, que le encantaban los jardines, por eso se hicieron de La Quinta Vergara. ¿Ya? Le traía plantas y árboles de distintas partes del mundo. Ah. Era el barco. Entonces, cuando llegaba, le traía a la mamá, mamita, te traje estos arbolitos. Y esos arbolitos los agarraban y los plantaban en este, que era La Quinta de Los Vergara. Claro. El jardín. El jardín de su casa. Y por eso, en este lugar hay árboles de distintas partes del mundo que están con su cartelito, están identificados. Claro. Yo les dije que este recorrido lo íbamos a hacer tratando de contar algo más personal de lo que era La Quinta de Los Vergara. Yo, este fue el patio de la casa, lo decía, en alguna forma, porque yo estudiaba muy cerca la básica, completo los ocho años de básica y después la media, muy cerca de acá. Y los recreos o la clase de educación física eran aquí. Acá en La Quinta de Los Vergara. Era en La Quinta de Los Vergara. La única vez que yo hice la cimarra, que hice la chancha, como le dicen en Argentina o en otras partes, cuando salí de la casa por el colegio y no va al colegio, me vine acá y me vine con una chica del colegio del liceo de niñas. No sé qué hora sigo de ella, si me está viendo. Saludos para ella. Se llama Claudia. Mira Claudia. Y nos vinimos a Cara Quinta de Los Vergara y nos fuimos por los cerros ahí. A explorar, a explorar. A explorar y a besarnos y cosas. Bueno, yo era tan, imagínate, del tiempo que conozco esto, que yo tengo recuerdos de ser un niño y subiéndome a estos leones. Y que me costaba mucho subirlo porque yo debo haber sido muy chico y eso debo haber sido muy grande. Yo sé que la gente, generalmente en la antigüedad, ponía ciertos animales como de protección, como para protegerse. Hay varias casas antiguas que tienen, no sé, posgárgolas, cachay, que tienen cierta significación de protección para proteger la propiedad. Entonces, claro, arquitectónicamente puede tener un significado, pero uno que ha hecho otro tipo de literatura, ya, son protectores energéticos, ya, naturales. Y por eso es que están como súper marcados. Con estas lindas imágenes del Palacio Vergara, voy a tratar de resumir al mínimo la historia de Viña del Mar y por qué la familia Vergara tiene tanta importancia para viñar. Viña del Mar eran dos viñas. Había un viña norte y un viña sur, un viña desde el estero, que los dividía hacia el lado norte y hacia el lado sur. Hacía la Quinta Vergara, por decir, que era la ribera sur, y la ribera norte daba hacia Reñaca, Concon, hacia el otro lado. Tuvo muchos dueños. En algún minuto la tuvo Alonso de Rivero, un español, que se lo entregaron como dato a estas tierras. Y él plantó viñas, como ya lo había visto en otros lugares de Chile, La Serena, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar que estamos hablando hace mucho tiempo donde no había ningún edificio, ninguna cosa, y por eso vamos a mostrar esta imagen. Donde, de acá hay Quillota, hacia allá, el viejo camino de Quillota, que es donde está el Palacio Rioja, también vamos a hablar sobre eso, o si ya lo hablamos, acá va a estar la etiqueta, o va a estar la etiqueta cuando esté el video. Era puro arena, eran grandes arenales que reía el mar y el mismo estero. Y lo que había de Quillota hacia el oriente eran viñas. Las viñas de la mar, le llamaban a los marinos cuando pasaban. Lo único que se veía era mar y las viñas. Las viñas de la mar y con el tiempo pasaban a llamarse viña del mar. Luego un montón de dueños, viña, la unificó, la compró un señor de origen portugués, Francisco Javier Álvarez. Álvarez con S y Javier con X. Se dice que era portugués, pero también pudo haber sido judío. Hay un par de discrepancias. El señor era un comerciante, un especulador, que cachó que para la guerra que hubo entre Perú y Bolivia que se iba a acabar el azúcar y el agua, y entonces por ahí empezó a especular y se hizo muy rico. De hecho, él tenía pozos de agua en Valparaíso y abastecía de agua dulce a los barcos. Y en uno de los viajes que hizo desde Valparaíso, atravesando viñas del mar, con su mujer, ella quedó maravillada con estos jardines, con estos dolores, a ella le gustaban mucho las plantas y Francisco compró esta viña y la unificó completa todo para él. A Dolores Pérez de Álvarez y demás. Ahí le gustaban mucho, como digo, las plantas y las flores. Y este era un hijo que se llamaba Francisco Salvador Álvarez. Yo lo pelaba recién en el comentario anterior. Él era un dandy, él viajaba por el mundo en sus barcos. Dicen que era despilfarrador, que era jueguista, que jugaba, que viajaba. Pero en cada viaje traía plantas, árboles y flores que su madre y Mercedes lo plantaban en Viña del Mar. Él fue además padre de Mercedes Álvarez. Y ella se enamoró un tiempo después de un señor que iba a trabajar al tren, a la construcción del tren que iba a comunicar Valparaíso, con Viña y a su vez con Santiago. Ese joven, de 19 años, se llamaba José Francisco Vergara Echevers. Fue político, fue periodista, fue militar, fue candidato a presidencial. Y cuando el tren llega a Viña del Mar, el 17 de septiembre de 1875, y él presenta la solicitud a la Intendencia de construir una ciudad. Al hacer eso, él tiene que donar una serie de terrenos para distintas cosas. Para calles, para plazas, para cementerios, para escuelas, para hospital. Donó todos esos terrenos que eran necesarios para que existiera hospicio, la parroquia, agua potable, escuelas y un montón de cosas más. Esa es la historia de José Francisco Vergara Álvarez y cómo son tan importantes para la historia de Viña del Mar. Mirá, este gomero es gigantesco. El gomero es un árbol tropical. ¿Y te sirve que sea un gomero? No. Porque el gomero te saca la goma. Ahhhh... Fíjate tú. Mirá tú. Viste, mira, así como están estos niños ahora, es como venía yo de niño a jugar acá. A las clases, a los paseos, a almorzar, a hacer trekking, a buscar bichos. Claro. Me acuerdo de un amigo, saludo, amigo Raúl Quiroga, que se quedó en los videos, que él buscaba y sacaba unos bichos que se llamaban Madre de la Culebra, que es como un escarabajo grandote que volaba. Y él tenía una facilidad para encontrarlos, para volar, y los tomaba y te lo mostraba, y hay algunos que arrancaban y todo el cuento. Y eran muchos bichos. Y hacíamos las clases acá, por esta escala, subíamos y hacíamos unos trekking acá. Estuvo muy de moda en algún minuto los test de Cooper, cross country y cosas por el estilo. Nos invadieron. ¡Gracias! profesor y y y Gracias por ver el video. Bueno, luego de dos años sin festival de la canción, este año, 2023, vamos a tener festival por fin. Ya hay una cartelera, ya hay artistas, ya hay de todo. Ha vuelto en cierta forma un poco la normalidad, dando vueltas ciertas libertades y este escenario volverá a vivir y a vibrar con la energía de sus cantantes y de su público. Miren, privilegiados como siempre, la suerte de ella lejana. Este es el escenario por dentro, como nunca lo habían visto. Una serie de rieles y plataformas, la oficina del director del festival, todo backstage. Acá está lleno de ascensores que suben y bajan el anzor. Y así se ve la quinta del grado desde aquí. 15.000 personas. Ahora el monstruo en este minuto hay como 6 personas. Pero en este minuto hay nadie y nos permitieron grabar acá como nunca. Este acceso siempre está restringido. Aquí arriba también hay oficina. Iluminación, poleas, rieles. Aquí estuvo el sábado pasado y el domingo Ricky Martin, por ejemplo. Ahora vamos arriba, a la galería. Llegamos. Estamos arriba. A veces está abajo y otras veces está arriba. Arriba. Estamos arriba. Estamos casi en la penúltima fila del escenario. La mítica galucha. La mítica galucha. Yo soy de ahí arriba, dijo una vez una que se creía del pueblo. Yo me acuerdo haber estado sentado acá cuando esto eran unos tablones de madera y tierra. Esto era tierra. Haber estado viendo un concierto, una Quinta Vergara, un festival y haber estado sentado allá en el cerro. Camuflado, metido por arriba. Haber estado colado. Estaba el grupo Crocus, creo. Croopus, una cosa así. Un año que se les dio como de, vamos a contar el año acá, que se les dio como de metalero. Y había una chica que se sacó la blusa, que era plástica, y la prendió. Y era el tiempo en que la gente vendía fogatas, vendía antorchas, de verdad, con papeles. Y esta chica prendió la polera y empezó a tirar pedazos de plástico vendido para todos lados, de Naila. Y llegaron la gente de Conaf. Aquí está, le dieron la pestaña, la pestaña, la pestaña y todo. Y le echaron. Estábamos muy drogadas. Estábamos muy drogadas. Está muy arriba, muy arriba. Sí. A ver, Quinta Vergara. Recuerdo el Quinta Vergara. He estado sentado a esta misma altura, en ese año anterior, en el año 77, ahí se me cayó el carnet en Mala. Ahí. Cuando vino Chespirito y el Chavo del Ocho. La vecindad del Chavo estuvo acá, en el escenario de la Quinta Vergara, por ahí a la 77, 78, y después estuvieron, yo lo vi por partida doble. Lo vi acá y después lo vi en el Casino de Viñas. Vamos a hacer un video del Casino de Viñas también en algún minuto. Y haber visto ahí el show del Chavo del Ocho, lo recuerdo casi hasta en blanco y negro. Mira. Yo era de los niños que se iba a parar afuera de los de los Higgins, a ver. A esperar a los artistas. A esperar a los artistas para sacar el autógrafo. Claro que sí. Era la tradición es miña cuando los de los Higgins era lo máximo que había. De llegar temprano acá y las guerras que se hacían entre la platea y la galería. Sí. Y habían cantos, los hueones de platea, los rotos de galería. Claro. Y se tiraban bolsas con tierra. Y era un juego muy de sexto básico. Muy bonito. Y era una tontera, una pelotubez, pero sí se hacía. Y se hacía para pasar la hora. Porque antes, hoy día es numerado. Antes no era numerado, entonces llegaba y se agarraba ahí el mejor lugar de donde tú pensabas que era el mejor lugar. Ahora el escenario está de frente. El escenario antiguo de la Quinta Vergara era como un poco girado. Estaba como girado un poco hacia el lado. El antiguo... A ver. Historia. El festival partió en 1960. Al lado de la Casa de la Vergara, en el paralelo del Palacio, estaban los jardines. Se hacía una feria de artesanía y una feria de artistas. Entonces, como para tratar de embolar, que viniera la gente a ver a los artistas plásticos. Y dijeron, ¿y si traemos y hacemos un festival que venga gente a tocar? Y partió el primer festival en 1960 con un escenario de cuatro palos parados de Cholhuán. Claro. Una pequeña cosa. Y se hacían en dos tandas, en la tarde y en la noche. Tenían vermú y noche. Y la gente se sentaba en el pasto, traía su mantita o traía su propia silla. Con los años se trasladó a este lugar y en el 77, si no me equivoco, trajeron la concha acústica. Que la hicieron en Santiago y tuvieron que traer un camión para acá de San Mar. Y esa concha nunca fue pensada para... Era para acústica. Nunca fue pensada para un festival que se convirtió en un programa de televisión donde cada vez colgaban más luz y colgaban más cosas. Esta concha que cada vez crujía y con el aire salino cada vez estaba más... Deteriorada. Deteriorada. Era un riesgo finalmente. Tuvieron que sacarla. La idea era sacarla y conservarla. Querían restaurarla y ponerla en otra parte del parque de la Quinta Vergara. No se pudo. Al sacarla se destruyó por completo y finalmente desapareció. Se perdió. Con una de las nuevas concesiones que se hizo, se logró construir este escenario. Tenemos un escenario grande en el año 2002, si no me equivoco, se entregó. Y tiene toda esta forma de coliseo porque en algún minuto, si se recuerdan de los primeros festivales de ese año 2000 y tanto, 2002, no el 2000 de Lago Loco con el Bolo Cazo. No. Tenían como unas cosas acá arriba, unas cosas que colgaban, que le pusieron luz y eso. Pero eso originalmente era porque se pidió que pudiera ser techado. Entonces la idea era que iba a tener un sistema que se iba a cerrar y que iba a quedar techadito. ¿Sabes qué me recuerda un poco las canchas de tenis que hay afuera cuando hacen torneos grandes? Los Orange Bulls. Claro, que se abre y se cierra porque de repente hay lugares donde yo debo. Sí, claro. Entonces me recuerda mucho la forma. Eso que hicieron hacer no funcionó. Ya. Hoy día el escenario es mucho más de lo que uno ve ahí. Se llena de pantalla al otro lado. Allá estaba viendo, por ejemplo, que los pilares, ¿cierto? Se suben seguramente los camarógrafos, la luminaria. Cada pilar tiene como, se va conectando. Tengo una historia de eso. Sí. No recuerdo lo que año fue, pero fácil lo podemos buscar y poner el año. Cheyenne. Ya. Festival de Viña, fiesta en América. Más conocido como Cheyenne. Cheyenne. Que ahora está pero lleno de botox el pobo. Pobrecito que se hizo. No era necesario. No era necesario, exacto. En estas mismas torres, comentando lo que tú decías, había menos que antes, pero había en esta torre de iluminación. Y el escenario tenía dos mangas que acercaban el escenario hasta la platea. Perfecto. Hasta el palco y salía hasta la platea. Yo estaba en platea. Ya. Y cerca de uno de estos pilares. Y Cheyenne saltó, pasó entre medio de la platea y subió por la torre de iluminación. Bandera, no me acuerdo bien, empezó fiesta en América y se empezó a mover esta bestia, ¿no? Ya. Y todo así como preocupado y después bajó, saltó. Yo estaba al lado de la bestia. Ya. Y cuando saltó, aterrizó en mi pata. Mmm. Había tenido yo 13 años, 15 años, más chico, no sé. Y aterrizó en mi pie. Y fue así, ¡oh! Pero me pisó Cheyenne. Claro. O sea, claro. Me piso Cheyenne. Claro. Si que Cheyenne me des una. Claro. Si veas este video, me des una. Y esa es una de las historias. Ahí te reventó, pero cuenta de la gente que te reventó. Te reventó el dedo gordo. Ahora tengo cuatro dedos. Claro. Y tengo cuatro dedos gordo. Claro. Bueno, estuve con Juro, estuve en Soa Estéreo. ¿Ah, viste los soos acá? Sí. Cuando tocaron acá. Pero si es que no los vi en el festival. Eso fue en el 87, puede ser. Bien. No los vi el día que fue el festival, sino que los vi como a la semana después. ¿Eh? Hicieron acá en la canita, bueno, un show solamente para Soa Estéreo. Ah, mira. Me acuerdo del visto acá, después del festival. Hacían cine bajo la estrella. ¿Ya? Año, no me acuerdo, lo pongo aquí ahora. Pero fue cuando habían dado la película The Doors. Una nube de marihuana, todos volados, todos, todos. Y habían carabineros ahí al lado y todos volados y no podían hacer nada porque estaban todos jugando mitos. Sí, vos. ¿Qué haces? Yo me encontré con mi hermano a la entrada de la quinta y me vine con mi hermano chico a ver la bestia. Y nos sentamos acá a ver el escenario completo. Era una pantalla, las mismas torres, fue después del festival. Ya, perfecto. Las mismas torres parlantes que era el sonido. Y era como estar, o sea, están volados porque estábamos todos fondos. Está ahí metido dentro de la película. Está ahí metido dentro de la película. Está ahí metido en un concierto de los Doors. Claro. Y la gente gritaba acá. ¡Yeeem! Y yo le dije, que está ahí metido dentro del concierto. Fue muy, muy volado. Bueno, fue muy espectacular. Fue muy bien. Esa historia, recuerdo con especial cariño porque ese día descubrí que mi hermano fumaba marihuana. Claro. Cosas que uno descubre. Claro. Bueno, la quinta y real tiene muchas, muchas historias y seguramente ustedes que tenían alguna historia también relacionada con la quinta y real. Si tiene alguna historia entretenida y buena, coméntale por acá. Tú me dijiste que viste a la siete hermana y que subía ahí por acá. Yo me acuerdo de haberme colado por la quinta, por la arriba. Claro. Por la siete hermana y una población más arriba y uno saltaba un muro y se metía. Después cada vez fue más difícil. Me acuerdo que la última vez que lo intenté, ya estaba más grande, pero más grande, 18 años, no me acuerdo, 17 años. Era la tontera. Usted nació grande. Era la tontera de colarse. Sí, vos. Y miré y había un muro y no había nadie. Y ahora, y se cruzaban un montón. Era casi como cruzar la frontera. Claro. Y cruzábamos como 10 personas y de repente se bajan de arriba los árboles y los guardias. Estaban escondidos arriba los árboles. Y se bajaban y te agarraban para atrás y te echaban cagando de la garra y no podías entrar. Y había veces que no podías entrar, pero pasabas todo la noche tratando de burlar a los guardias para poder meterte. Simpático. Yo vine una vez acá, yo creo que esto fue en el año 1997, si no me equivoco. Cuando iban octavo, ¿cachai? Y nos trajeron para acá porque había como una feria de colegios y estaba la Nicole. ¿Ya? Y yo era fanática de la Nicole. Me creía la Nicole. Quiero confesar a la gente. ¿Ya? Me pasaba la película. Bueno, ¿qué no se pidió un cantante? Yo me creía. En verdad que me picaba papel con eso. Y tenía el pelo largo y todo. Picaba, es como peinar la muñeca. Claro, claro. De todas maneras. Y entonces, a esta altura más o menos estaba yo. Obviamente cuando la cosa era distinta también, ¿po? ¿Ya? Sí. Y bueno, cuando sale la Nicole, olvídate, ¿po? Cuando la mina canta. ¿La Nicole era chica ya o era ya más grande? No, yo tengo que ver una diferencia de edad con la Nicole, yo creo como de 6, 7 años, ¿po? Ah, ya era tan chica. ¿Cachai? Yo creo más o menos. Yo iba, tenía 13, yo ya tenía que haber tenido unos 20 y tantos, ¿po? Ya. Y entonces, bueno, cantó todo su éxito, ¿po? Sí, sí, sí. La Nicole, la señora del Sergio Lagos. Él y Sergio Lagos. Claro. Así que, no, bien. Bien, creo que ahí lo pasé. Lo pasé súper bien. Ahí está la foto. Sí, lo pasé súper bien ahí, con las compañeras, todo. Y la otra es que viene la Quinta Brigada, porque si bien hasta yo viví en Viña, no muy asidua, solamente bajar, subir, bajar y subir. Vine a ver a Luis Miguel. Ahí, tercera fila ahí abajo. ¿Cachai? Yo también, vine ahí a Luis Miguel una vez acá. Oye, mire, perdón, el pajarro que está bajando ahí. Qué lindo. Está bajando cada vez más. Vamos a buscar la cámara. Eh. Ya lo he visto. Mira. Parece un cóndor. Sí, pero es como un aguilucho. Sí. Está saliendo, se va. A ver, tiene que ir a buscar la cámara para que se fuera. Ahí se paró. No, no alcanza más eso. Lo viene otro. Ahí viene otro. Sí. Hola, amigo. Nos viene a saludar. Bueno. Este es el escenario. Esto es lo que comentábamos. Acá vive el monstruo del festival. El monstruo de 15.000 cabezas. Exacto. ¿Por qué el monstruo? Porque a los artistas se los puede devorar. Así que cometen una rutina no muy bien pensada. A un amigo se los convirtió el monstruo acá. Sí. Ahí van a ir los saludos para el Rudy. Lamentable, bueno. Lamentable. Pero no, el Rudy va a volver algún día al festival y le va a ir bien. Yo también creo que sí, porque también... Es que algo le pasó, yo creo, a la rutina del Rudy, porque en verdad él es muy bueno. Por lo menos yo lo encontraba bueno. Pero no sé, de repente no sé la energía, no tengo idea yo. Porque de repente han habido humoristas muy malos y el monstruo no se los ha comido. Sí, pero que se ponen a llorar. Es que por eso te digo, yo creo que ahí hay un tema. Pero yo creo que el monstruo ha ido perdiendo fuerza. Antes se los devoró hasta los artistas, porque de repente algunos muy malenados. Lo que le pasó a la chucha. Sí, pues. Oye, y el Enrique Iglesias que tiró la... La gaviota. Que tiró la gaviota. No. ¿Cuántas cosas han pasado? Sí. Y Juan Gabriel, bueno, que se fue, lo trajeron y lo traían y lo traían. No, y nos iban un. No. Saludos a Juan Gabriel, que sé que nos está viendo, está vivo. Está vivo, dicen que está vivo. En su isla de desierto. Exacto. Vamos a hacer unas imágenes con el dron, ¿no? Vale. Vamos a hacer unas imágenes. El Parque de la Quinta Vergara está abierto del lunes a lunes, todos los días, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Bienvenidos a Viña del Mar. Gracias por ver el video.